Sevilla Una brisa de sonrisa y en la caseta flamenca Y el cante por sevillana, el cante por sevillana Y el motivo de la fiesta La caña de manzanilla, ¿quién dice que se ha perdido? ¿Quién dice que se ha perdido? La caña de manzanilla, ¿quién dice que se ha perdido? La caña de manzanilla, ¿quién dice que se ha perdido? ¿Quién dice que se ha perdido? Pasece por la caseta, la llenaremos de vino Pasece por la caseta, la llenaremos de vino Aquí no hay música pop, pero si quiere bailar No será fin el de barme, no será fin el de barme Cantaremos a compás ¡A las cinco de la tarde y en la real maestranza! ¡A las cinco de la tarde y en la real maestranza! ¡A las cinco de la tarde y en la real maestranza! ¡Y el sol con arrojo vivo, el árbero de la danza! ¡El sol con arrojo vivo, el árbero de la danza! ¡A las cinco de la tarde y en la real maestranza! ¡A las cinco de la tarde y en la real maestran! ¡A las cinco de la tarde y en la real maestran! ¡A las cinco de la tarde y en la real maestran! ¡A las cinco de la tarde y en la real maestran! ¡A las cinco de la tarde y en la real maestran! ¡A las cinco de la tarde y en la real maestran! ¡A las cinco de la tarde y en la real maestran! ¡A las cinco de la tarde y en la real maestran!